Sí señor, recordemos que este escándalo de Llanopetrol se habló en su momento que pues eran 18 mil millones de pesos los que se habían perdido, lo había dicho la Fiscalía General y la Contraloría General de la República. Sin embargo, la Contraloría Departamental dijo que estos recursos ya ascienden en pérdidas cercanas a los 30 mil millones de pesos. Pero más allá de este dinero, Juan Pablo, que pues prácticamente se perdió, no se ha recuperado, las investigaciones continúan, tanto fiscales como disciplinares y también penales, pues en este caso, el pasado 16 de mayo ocurrió algo inesperado. Se imputó cargos a un funcionario de la Fiscalía, él se llama Oscar Reinaldo Rincón Suárez, es un investigador del CTI, quien se encargó de adelantar todas estas investigaciones dentro de todo el grupo de anticorrupción que fue delegado para adelantar todo este proceso. Él, el 17 de mayo de 2017, es decir, seis años atrás, realizó el allanamiento y la captura del señor Ricardo Rodríguez Henao. Él era el gerente, entonces el gerente de Llano Petrol, esta empresa creada para construir la refinería allí en el departamento del Meta, una refinería. En ese allanamiento se incautó un computador, tres discos duros y también otros elementos probatorios que fueron puestos bajo custodia. Ahora, ese mismo día también se realizó un archivo fotográfico, se tomaron algunas fotografías de lo que se estaba adelantando, la diligencia que se estaba adelantando y estas imágenes aparentemente fueron filtradas a los medios de comunicación en tiempo real. Pues todo esto, con el tiempo, fue denunciado y pues la fiscalía determinó que este funcionario de la fiscalía, el investigador del CTI, pues se cuestiona cómo fue posible que tomara las fotografías y las filtrara a los medios de comunicación y posteriormente, cuando se le preguntó por ese material, por esas fotografías y esos videos, él dijo que las había eliminado, que las había borrado, que no eran necesarias cuando eran, aparentemente, pues material probatorio. Esto fue lo que pasó sobre, puntualmente sobre ese caso, sobre las fotografías tomadas, lo que pasó en la audiencia de imputación de cargos el pasado 16 de mayo. Al haber admitido el señor Oscar Rinaldo Rincón Suárez, que destruyó el material fotográfico y de video, se vislumbra que incurrió en la conducta expuesta en el artículo 454b, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, acorde al verbo rector de destruir. También se dijo que este funcionario, posteriormente, se había utilizado este material, este computador y los tres discos duros para adelantar las investigaciones y eran unas evidencias que se tenían en el caso de Llanopetrol. Sin embargo, lo que se supo es que este computador fue manipulado, fue utilizado por funcionarios, en este caso, el funcionario imputado, y había eliminado por lo menos unos 156 archivos. Y esto fue lo que le dijeron, o por lo menos se le imputó de cargos, en la diligencia ante el juzgado 56 de garantías. Se tiene que, efectivamente, durante el periodo comprendido, entre el 17 de mayo de 2017 y el 5 de febrero de 2018, tiempo en que el computador repulsó dentro de la Fiscalía General de la Nación, fueron creados y o modificados 151 archivos. Así las cosas, y con base en la descripción de los hechos, la Fiscalía le imputa cargos al señor Oscar Reinaldo Rincón Suárez como presunto autor responsable a título de dolo del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio del artículo 4. Mauricio, ¿y esta acción por parte de este fiscal, de qué manera alteró o de qué manera terminó conduciendo a que el proceso se empantanara o a que se pudiese, de alguna manera, desviar la investigación que se estaba adelantando sobre el caso Llano Petrol? Pues, Juan Pablo, recordemos que en este caso, el señor Ricardo Rodríguez, él estaba imputado y se le había impuesto una medida de aseguramiento. Sin embargo, pues, ya con el tiempo, él recobró su libertad y él le está alegando, entre otras cosas, que las evidencias que se tienen en contra de él, pues, no están claras. Y en este caso, pues, este computador era clave y, pues, también las evidencias que tenían de material fotográfico, sin embargo, pues, todo fue eliminado. Esto prácticamente dejaría en cero la investigación y, pues, hay otras investigaciones, muy grave, además hay otras investigaciones también que se habían adelantado por parte de la Procuraduría General, donde ya se absolvió a los funcionarios. Entonces, el caso Llano Petrol prácticamente no se va a lograr esclarecer si hubo o no ese detrimento y qué fue lo que pasó. No, terrible. Voy a pedirle otra vez que me hable del monto, del monto, antes de que usted salude a su invitado. Aquí estamos hablando de cuánta plata que estaba, digamos, en juego por cuenta del escándalo. Según la Fiscalía y la Contraloría General, 18 mil millones de pesos, pero la Contraloría Departamental dijo que ya son 30 mil millones de pesos. Paola, yo sé que usted de pronto esto lo puede tener más presente en la mente para un resumen muy rápido de por qué estalla el escándalo Llano Petrol. No. No lo tiene tan presente. No lo tengo en el radar. Pero yo sé que su invitado, Mauricio, sí nos lo puede aclarar, ¿no es cierto? Sí, señor. Perdóname, Paola. El señor Ricardo Rodríguez, él es exgerente de Llano Petrol y pues quien estaba vinculado en esta investigación y a quien se le incautó el computador, del cual se eliminaron algunos archivos. Bienvenido a SIGELAW, don Ricardo. Y bueno, este funcionario, ¿usted cómo o cómo se supo dentro de la investigación que había manipulado estas pruebas? Buenos días. Bueno, mira, en principio yo sí quiero hacer dos precisiones. Tanto la Contraloría General de la República como la Contraloría Departamental del Meta concluyeron las investigaciones iniciadas por el presunto detrimento patrimonial en el caso de la no construcción de la refinería de petróleo del Meta, indicando que no había habido detrimento patrimonial, que las obligaciones que eran propias al ejercicio de mi gestión se habían realizado y que correspondía a la administración que sucedió aquella de Alancara, la de darle continuidad al proyecto. De la misma manera, estos entes de control establecieron que los activos de la empresa Llano Petrol tenían un costo aproximado a 250 millones de dólares. Por su parte, la Procuraduría General de la República en las diversas investigaciones disciplinarias seguidas en mi contra, archivó las mismas por ausencia o inexistencia de falta disciplinaria. Es decir, que los recursos no están perdidos. Ellos son activos de Llano Petrol que han sido valorizados. Otra cosa es que la administración que sucedió aquella de Alancara no haya realizado las actividades para darle continuidad al proyecto. En lo que tiene que ver... Don Ricardo, yo quisiera preguntarle con este giro que puede tomar las investigaciones qué va a pasar con los procesos penales que se estaban adelantando. En el caso suyo y en el caso del exgobernador Alancara, quien estaba siendo investigado. Sobre todo porque es que si se perdió la información de su computador, don Ricardo, ¿con qué soporte o con qué pruebas cuenta usted? Bueno, mira, yo llevo seis años haciendo todo el ejercicio de la defensa material, recuperando los elementos materiales probatorios y la prueba documental tanto en la gobernación del Meta como en la empresa Llano Petrol, como en el Ministerio de Minas, como en la ANLA. Y esta ha sido una labor agotadora en la que le doy gracias a Dios de que soy abogado y he podido hacer el trabajo y que tengo disciplina, pero que me ha permitido recuperar la totalidad de la información perdida. Y eso es lo que me ha permitido demostrar mi inocencia en las instancias disciplinarias y de control fiscal. Ahora bien, claro, ha habido necesidad de hacer 1.500 o 1.000 derechos de petición, un número innombrable de tutelas para obtener las respuestas, porque si bien en el derecho penal acusatorio hay igualdad de armas, cuando se trata de la obtención de la prueba para la defensa, es muy difícil. Ese es el primer elemento. El señor Rincón es funcionario del CTI, líder de la investigación y fue la persona encargada de llegar a mi residencia para intimarme captura posterior a la realización de una diligencia de allanamiento. El problema aquí es que el acta de allanamiento ha sido demostrado y está en investigación en la fiscalía, fue falsificada, es decir, no existía en el momento en que él practicó la diligencia. Razón por la cual el señor Rincón destruye las evidencias fotográficas y de video, porque las mismas estaban en capacidad de mostrar que él practicó un allanamiento ilegal. Don Ricardo, esta situación, esta manipulación de pruebas hechas por el investigador Oscar Reinaldo del rincón de la fiscalía. ¿A quién termina beneficiando? ¿A cuál de las partes? Pues necesariamente termina beneficiando a la fiscalía. Hágase una pregunta simplemente. Usted tiene una investigación de 30 mil millones de pesos y usted la realiza en dos meses y medio. resultados como para crear una especie de falso positivo diciendo ya, eso está resuelto, ya investigué, aquí está todo, el caso está hecho y llévese este señor para la cárcel, más o menos. Sí, desde el M. y lleno de rincón para hacer esta afirmación la, y no sabe por cuál. Yo solamente puedo decir lo que de manera fáctica está demostrado, que las conductas por las cuales yo denuncié a este funcionario fueron cometidas. Yo le recuerdo que en el caso de Llano Petrol, quien dio la orden para que se iniciaran las labores investigativas fue el doctor Néstor Humberto Martínez, quien previamente había sido abogado y contratista de Llano Petrol, lo que de hecho lo colocaba al margen de la investigación, él tenía que declararse impedido y no lo hizo. Simplemente le dijo a la W hace cinco años que le había dado un simple concepto, lo cual no es enteramente cierto y la fiscalía lo tiene probado. Enseguida, quien anunció el escándalo en Villavicencio fue Gustavo Moreno. Y Gustavo Moreno anunció el escándalo aquí en el mes de mayo y en el mes de julio él estaba capturado en Estados Unidos y posteriormente Gustavo Moreno le dice a María Jimena de Usán que él le tocó en el caso de Llano Petrol poner gente que le hiciera caso. Es lo fáctico, es lo que ha sido declarado ante la opinión pública por los actores que intervieron en ese proceso. ¿Qué se pretende? Dime. Don Ricardo, ¿este señor Oscar Reinaldo Rincón Suárez del CTI actuó solo o se sabe si hay alguien más vinculado a la fiscalía? Pues mira, yo en este momento tengo una serie de acciones de denuncias penales formuladas a funcionarios de la fiscalía, entre ellas de la fiscal Marta Liliana Arroba, la primera que actuó en estas investigaciones que están en curso de investigación. Lo que es particular es que mientras que la fiscalía en dos meses y medio concluyó que éramos culpables y nos privó de la libertad durante un año y medio, hoy después de cinco años la fiscalía no llega a tomar decisiones frente a las actuaciones de estos investigadores. Usted tiene un investigador que descubrió que había encontrado información en unas oficinas en donde nunca estaba esa información. ¿Cómo hizo él para recaudar esa información si no la recibió en dichas oficinas? Usted tiene otro funcionario que afirma haber estado en Villavicencio y en Bogotá el mismo día y casi a la misma hora para recaudar documentos y que cuando he llamado por la fiscalía a rendir una indagatoria dice simplemente que él actuó porque la fiscal le dijo que así lo hiciera. Entonces hay bastantes zonas de sombra en este proceso que lo interrogan a uno en cuanto al comportamiento de la Fiscalía General de la Nación. ¿Obedeció a qué intereses? ¿Para qué hizo todo ello? Usted puede decirme que lo hizo para perjudicar a Lanjara pero perdóneme no fue a Lanjara el que estuvo un año y medio en la picote. Pero venga don Ricardo usted nos dice que bueno que con esto gana la Fiscalía porque ha resultado rápido nos remite entonces además al hecho de que en ese momento el fiscal era Néstor Humberto Martínez pero echemos un poquito hacia atrás usted nos dice que está debidamente probado que el entonces fiscal antes había sido o había trabajado para la firma y puntualmente nos dice que él aunque ha argumentado que estaba dando un concepto en realidad no era así cuál es la realidad y qué papel jugaba Néstor Humberto Martínez dentro de los interesados en Llanopetrol Mira la realidad es la siguiente como tú sabes yo soy ciudadano francés viví 35 años en Francia no me he devuelto por terminar este tema y yo supe Néstor Humberto Martínez cuando era embajador de Francia en Colombia de Colombia en Francia perdón cuando yo asumo la gerencia de Llanopetrol entiendo que lo primero que se requiere es tener un acompañamiento jurídico suficientemente sólido y por conocimiento que tenía de él como persona y como profesional por su paso en la embajada pues le me comuniqué con él para solicitarle que nos acompañara como consejo jurídico de Llanopetrol y en ese sentido el doctor Néstor Humberto Martínez nos dio un concepto sobre un accionista que en ese momento había manifestado interés en participar en el proceso y al darnos el concepto él no se opuso ni al sistema de contratación que tenía Llanopetrol tampoco se opuso al sistema de constitución de Llanopetrol sino que por el contrario nos dio a entender que todo se estaba haciendo regularmente de la misma manera cuando estábamos ya en el cierre financiero con la sociedad rusa de la que tanto se habla y él nos hizo una propuesta para poder acompañar este silla refinanciero era una propuesta escalonada de un orden de 600 a 700 millones de pesos era una propuesta escalonada que significaba que si obtenía un primer resultado le pagaría a la empresa una cierta suma de dinero un segundo resultado otra cierta suma de dinero pero ese tipo de contratos no los puede hacer el estado en ese momento el doctor nuestro Humberto Martínez por razones profesionales se vincula a la campaña del presidente Santos en la segunda vuelta y la situación queda allí pero no puede decirse que no conocía ni el proyecto ni la empresa ahora yo no le reprocho que la Fiscalía General de la Nación con posterioridad estando él como fiscal hubiera tomado las decisiones que tomó eso es la libertad del ente de control fiscal de la Fiscalía lo que sí me parece anormal es que dentro de la famosa operación bolsillos de cristal él sabiendo que estaba impedido ordene la investigación pudiendo haberlo hecho el fiscal o el vicefiscal para respetar los procedimientos en segundo lugar cuando se produce la captura de Gustavo Moreno en Estados Unidos claramente el Estado el Departamento del Estado americano dentro de algunos de los informes que entregó significó que habían varios procesos que se habían montado como cortinas de humo para poder resolver los intereses que tenía Gustavo Moreno alrededor de lo que fue después llamado el cartel de la toga entonces todo se lo pone a pensar a uno don Ricardo finalmente usted en ese sentido considera que hubo un montaje por parte de la fiscalía en todo el caso de llanopetrol yo estoy en este momento estableciendo elementos materiales probatorios yo soy abogado no soy no soy jornalista no soy periodista por lo tanto no me atrevo a hacer afirmaciones respecto de las cuales yo no tenga elementos materiales probatorios que lo puedan demostrar no le estoy haciendo cargos al doctor Néstor Humberto Martínez ni a nadie estoy diciendo que hay unos hechos que no son muy claros que respecto a los cuales debería haber una investigación más rápida más ágil más profunda de parte de la Fiscalía General de la Nación porque los fiscales hoy se contentan con decirle a uno no tengo tiempo pero porque priorizaron el caso hace seis años y yo llevo seis años tratando de probar mi inocencia creo que hay algo que no es no es equitable los elementos probatorios puestos a disposición de la Fiscalía General el día de hoy serán capaces de demostrar si hubo o no una figura como aquella que usted menciona Rodríguez muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W una buena tarde y ojalá esto avance a la velocidad que avanzó hace seis años y no a la no velocidad y más bien en la quietud en la que se encuentra hoy el caso una buena tarde usted sabe mejor que yo que muchas veces las cosas se quedan quietas porque no nos interesa que se muevan muchas gracias bueno Mauricio y la Fiscalía que dice porque es que si hay un error de un investigador ¿cuál error? si una manipulación de parte de un investigador pues así sea a pérdida pero le toca a la Fiscalía hacer algo ¿no? sí pues Juan Pablo se supone eso es lo que uno esperaría y lo único que pude indagar les averigué por el señor Oscar Rinaldo Rincón Suárez que nos informara que se sabía al respecto de esta audiencia de imputación de cargos yo les pregunté que si tenían la fecha exacta de cuando se había hecho la imputación pues me dijeron que sí efectivamente era un funcionario que estaba siendo investigado pero no dieron más detalles creo que conocimos muchos más detalles aquí con la audiencia que logramos conseguir y con la información que nos dio el señor Ricardo y pues Juan Pablo estamos esperando a ver si la Fiscalía que no sea a través de un derecho de petición nos den alguna información de qué es lo que está pasando realmente además que se trata de un escándalo muy grande y en el cual si se están manipulando pruebas algo pasó